¿Qué es la política fiscal? Debemos tener unos impuestos que nos permitan tener una sociedad fuerte y una administración dimensionada, que preste eficazmente los servicios públicos, sin ahogar y sin entrometerse abusivamente en la vida de las personas. Nuestra política fiscal pretende que las empresas y las familias dispongan cada vez de mayor renta. Siguiendo esta premisa, en la última década, los madrileños se han ahorrado 21.500 millones de euros, que han permanecido en sus bolsillos para generar riqueza e inversión. Este año 2013, cada madrileño ha dispuesto de 700 euros más para consumir, ahorrar o invertir, generando esa riqueza y empleo. Somos la región con menor presión fiscal, pero también somos la región que más impuestos recauda. Nuestra política fiscal nace de un principio, que es el de creer que el dinero está mejor en el bolsillo de los ciudadanos. Un principio que, además, tal y como se ha demostrado, permite recaudar más, porque estimula mucho más la actividad económica. Madrid es hoy líder en crecimiento, en constitución de empresas, en creación de empleo y en atracción de inversión. Y eso es posible no a pesar de tener los impuestos más bajos de España, sino precisamente por tener los impuestos más bajos de España. Y hoy aquí quiero anunciarles que en el presupuesto que mañana aprobará el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, se incluirá una importante rebaja de impuestos para dar cumplimiento a dicho compromiso. Así, en primer lugar, se incorporará una bajada de 1,6 puntos en la tarifa del IRPF en el tramo autonómico, que supondrá un ahorro para los madrileños de 216 millones de euros, que podrán dedicarlos al consumo y a la inversión y a soportar mejor la crisis. En segundo lugar, bajaremos un punto el impuesto de transmisiones patrimoniales, hasta situarlo en el 6%, para favorecer especialmente la dinamización de la actividad económica del sector inmobiliario, lo que producirá un ahorro de 76 millones de euros y nos situará con el tipo impositivo más bajo de toda España. En tercer lugar, reduciremos un 25% el tipo actual del impuesto de actos jurídicos documentados, hasta situarlo en el 0,75, lo que supone un ahorro de 50 millones de euros y mantendrá a nuestra región con el tipo más bajo en este impuesto. En cuarto lugar, y en esta misma línea de ayudas fiscales a familias y empresas, para estimular la inversión, el consumo y la actividad económica en general, procederemos a la devolución del gravamen autonómico del impuesto especial sobre hidrocarburos a los consumidores de gasóleo agrícola y profesional, el conocido céntimo sanitario. Hablamos, señoras y señores, de la rebaja de impuestos más importante que haya aprobado una comunidad autónoma. Hemos demostrado que bajando los impuestos se recauda más, pero nuestro objetivo no es bajarlos para recaudar más, sino para dinamizar la actividad económica y el consumo. Y para eso queremos que el dinero esté en el bolsillo de los emprendedores, de los ciudadanos, de los empresarios, porque son ellos los que mejor saben dónde gastar, dónde invertir o cómo consumir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!